PEGI 3 Pero ha disfrutado de sus aventuras durante tanto tiempo Nuestro amigo con bigote lleva saltando sobre Goombas, aplastando bloques y derrotando a Bowser desde mucho antes de que nosotros apareciésemos Para celebrar esta ocasión, repasemos algunos de los mejores momentos de nuestro amigo en Grandes Juegos Y acompañémoslo todo con un concurso de preguntas ¡Allá vamos! ¡Concurso de preguntas de Mario Felino! ¡Oh! Comencemos con el primer juego, Super Mario Bros Se publicó en Japón en 1985 para la Nintendo Entertainment System Super Mario Bros fue el primer juego en el que Mario viajaba por el reino champiñón para salvar a una princesa de Bowser En este caso fue la princesa Toadstool ¡Mira qué carita! ¡Y qué ojellos más pequeños! En este juego también apareció por primera vez el famoso Super Champiñón Nuestra primera pregunta es ¿Qué otro potenciador apareció por primera vez en Super Mario Bros? Se trataba de... 1. La flor de fuego 2. La flor de hielo 3. El champiñón pequeño 4. La caja helicóptero Y la respuesta correcta es... La flor de fuego La famosa flor de fuego ya tiene 30 años Muchas gracias por ayudar a Mario, flor de fuego Hay otro potenciador que también apareció por primera vez en Super Mario Bros La superestrella Con ella, Mario es imparable Bueno, a no ser que se encuentre con lava o precipicios Pero... ¡Prosigamos! ¡Hablemos ahora de Super Mario Bros 3 para Nintendo Entertainment System! ¡Este juego le dio un giro a la historia! Mario debe rescatar a la princesa Toastool no solo de Bowser, sino también de sus esbirros Cada uno de ellos ha capturado un territorio en el reino champiñón y le toca a Mario liberarlos Pero nuestro héroe contaba con un nuevo potenciador con el que podía hacer algo muy especial Que aún a día de hoy podemos ver en sus juegos ¿Qué habilidad podíamos ver por primera vez en Super Mario Bros 3? Mario podía... 1. Nadar 2. Convertirse en piedra 3. Hacerse gigante 4. Volar La respuesta correcta es... La 4. Volar Mario ya podía nadar en Super Mario Bros Pero volar es una novedad Usando una superhoja, un traje de tanuki o un alapé en Super Mario Bros 3 puede volar ¡Cuántos talentos! Vamos con el siguiente título Super Mario World Super Mario World fue el primer juego de Super Mario para Super Nintendo Entertainment System ¡Suena super! Pues sí, en esta aventura Mario viaja a Dinosaur Land Esta vez cuenta con nuevas técnicas, como este salto giro con el que puede romper bloques bajo sus pies Además, también puede lanzar caparazones hacia arriba para alcanzar bloques muy elevados Super Mario World también supuso el debut de un personaje muy especial Alguien a quien todos admiramos Uno de los mejores amigos de Mario ¿Sabéis quién es este famoso amigo? Se trata de 1, Todd 2, Luigi 3, Yoshi 4, Estela Y la respuesta correcta es la 3, Yoshi ¡Exacto! Nuestro jovial amigo Yoshi apareció por primera vez en Super Mario World Mario puede subir a lomos de Yoshi para derrotar a los malos Yoshi también puede comer caparazones para obtener diferentes poderes dependiendo de su color Yoshi es un gran amigo de Mario y lo ha sido desde la publicación de Super Mario World Yoshi es un compañero fiel y uno de mis favoritos ¡Cambia para mí! ¡Es tan mono! Vamos con otro gran juego New Super Mario Bros. U New Super Mario Bros. U fue el primer juego de Super Mario para Wii U y recupera un montón de características clásicas Bowser y los suyos vuelven a liar la barda Esta vez expulsan a Mario del reino champiñón y capturan el castillo de Peach ¡El castillo entero! Yoshi también está en este juego y además también hay varios tipos de bebés Yoshi para ayudarte Y también cuenta con un nuevo potenciador llamado Super Bellota que le permite convertirse en algo muy especial La pregunta es ¿En qué se transforma Mario con la Super Bellota? Se transforma en 1. Mario Árbol 2. Mario Pony Salvaje 3. Mario Ardilla Voladora 4. Mario Pájaro Carpintero Y la respuesta es la... 3. Mario Ardilla Voladora Las otras respuestas son inventadas Igual que una ardilla voladora de verdad Mario puede extender sus brazos y deslizarse elegantemente por el aire Y no solo por diversión También tiene usos prácticos como para recoger monedas flotantes También puede pegarse a los muros, bloques y tuberías Resulta útil en un montón de situaciones Mario ha vivido un montón de aventuras y solo hemos hablado de unas pocas de las que ha protagonizado a lo largo de los años ¡Veamos ahora otra forma de divertirse con Mario! ¡Mira esto, Mario felino! ¡Ey! ¡Este es el Super Mario Bros. original que acabamos de ver! ¿Qué? ¿Los bloques están explotando? Pero... ¿Qué hace Bowser ahí? ¡Un momento! ¡Este no es el juego original! ¡Es Super Mario Maker! ¡Exacto! ¡Es Super Mario Maker para Wii U! Es un juego de Mario que no termina nunca porque hay un número prácticamente infinito de niveles ¡Oh! ¿Cómo es eso? Si te conectas a Internet puedes descargar y jugar niveles creados por otros jugadores de todo el mundo ¡Infinitos niveles de infinitos jugadores! ¡Esos son un montón de niveles! ¡Pero también puedes hacer los tuyos propios! Coloca objetos y enemigos en la pantalla prueba diferentes combinaciones de elementos y en un pispás habrás creado algo completamente original y súper divertido Y además podrás hacer que los niveles tengan el aspecto de juegos clásicos de Mario ¿Cuál te gusta más? ¡Camarero! ¡Un nivel del Super Mario Bros. original, por favor! ¡Esa estética del 85 es divina! Y cuando hayas terminado podrás compartir tus niveles online para que otros jugadores puedan divertirse con ellos Además, si tienes a Amiibo compatibles al tocar el Wii U Gamepad con ellos ocurrirá algo especial ¡Sí! Y al tocar el Gamepad con el Amiibo Mario puede convertirse en ese personaje ¡Pitch Felina! ¿Me dejas tus Amiibo para probarlos? Por supuesto, Mario Felina Esperamos que disfrutéis mucho con Super Mario Maker y uséis vuestra imaginación para crear vuestros propios niveles Este episodio toca a su fin Durante 30 años, Mario ha estado salvando el reino champiñón y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? Tranquilos, no he venido a secuestrar a nadie ¿Entonces por qué interrumpes nuestro programa? Porque soy el rey de los cupas y hago lo que me da la gana Además, me apetecía unirme a la fiesta ¿Y cómo se va a celebrar a Mario sin mí? Yo soy quien lo mantiene entretenido todo el rato Y además es mi inspiración para convertirme en un villano cada vez mejor Y... bueno, pues eso Bueno, ya he interrumpido vuestra emisión y os he arruinado el día ¡Misión cumplida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Suyo o eso ha sido muy raro? ¡Ha sido muy raro! Bueno, ahora sí que ya toca terminar Si os gusta a Mario tanto como a nosotros ¡Uníos a la celebración! En Nintendo Kids encontraréis disfraces de Mario y Luigi para imprimir ¡Los bigotones son lo mejor! ¡Disfrazarse es súper divertido! Esperamos que hayáis disfrutado con este episodio especial y queremos terminar diciendo... ¡Feliz 30 aniversario, Superboy! ¡Mario! ¡Adiós!